Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira en sus redes sociales acaba de publicar una fotografía de ella con sus dos hijos Milan y Sasa en el juego de los Toggers anoche 25 de julio. La fotografía viene acompañada de un pequeño video en donde se puede ver y escuchar a Shakira, sus dos hijos Milan y Sasa y una mujer rubia de gafas oscuras cantar. La cantante está cantando una pequeña estrofa de la canción pero sigo siendo el rey del cantante mexicano ya fallecido José Alfredo Jiménez. La de Barranquilla entona la parte de la canción que dice, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley con una gran sonrisa y Sasa el menor de sus hijos la acompaña en la canción. Muchos seguidores del artista comentan que se ve feliz disfrutando de su soltería con sus dos hijos y que esta podría ser una indirecta para su expareja y padre de sus hijos, cosa que no creo que sea así. Esta publicación se da luego de que Shakira estuviera en la premiación de Premios Juventud 2023 en la cual arrasó, se llevó ocho premios y uno más como artista, Premios Juventud Femenina. Al subir a recoger el premio en la categoría Mejor Canción Pop Urbano, la colombiana redondeó una noche para recordar y ante la gran felicidad que experimentaba, les dijo un gran discurso a los presentes e hizo un especial énfasis a sus fans, a quienes dedicó unas palabras muy emotivas. No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, a esta isla que adoro, de encontrarme con ustedes y de recibir todo esto, gracias de verdad. Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, dijo emocionada la intérprete de Pies Descansos. ¡Gracias!